El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 28 de enero de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina. El Tiempo también es noticia. En el transcurso de este viernes, una masa de aire polar continental proveniente del noroeste y el oeste de los Estados Unidos estará invadiendo el norte, el noreste y el oriente de la República Mexicana. Y ello viene a incrementar la pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia el estado de Veracruz, por lo que los vientos del norte se incrementan a fuertes con rachas violentas. Se prevén velocidades, sobre todo después del mediodía, en 50 a 55 kilómetros por hora y las rachas en los 80 a los 90 kilómetros por hora, principalmente entre los puertos de Veracruz y los Guachacualcos. Desde luego que la navegación marítima menor debe seguir suspendida lo que resta de la semana. El descenso de temperatura será notable, sobre todo en el transcurso del día sábado, por lo que la recomendación es a mantenerse debidamente abrigados para evitar enfermedades respiratorias o contagios. Hoy las temperaturas en el norte de Veracruz, en Tuxpan, Costa Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, 21 grados en máxima, cielo nublado. Condición para lluvia, sobre todo en la tarde y noche, con viento del norte, fuerte intensidad. En Tlapacoyan, 19 grados, en Mizantla y Papantla, 20 grados, en Tecolutla y Nautla, 21 grados, nublado. Lluvia, sobre todo en la tarde y noche, en la zona de costa, con viento del norte, en 40 a 50 kilómetros por hora y rachas en 60 a 65 kilómetros por hora. En Vega de Alatorre, una máxima en 23 grados, nublado. Condición para lluvias en la tarde y noche, viento fuerte del norte, en 60 kilómetros por hora. Pero en el transcurso del sábado, las temperaturas en el norte del estado de Veracruz estarán en máximas entre los 13 y los 15 grados, persistiendo los nublados, las condiciones para lluvias y los vientos del norte en la zona litoral. Para este viernes, en Jalapa, Guatepec, Quico, Teocelo, Banderilla, Tlalmehuayocan, una máxima en 17 grados, cielo nublado, lluvias en la tarde y noche principalmente, efecto de nieblas en la región de las altas montañas, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatuzco, Coscomatepec. Las temperaturas para el día de hoy, en los 19 y 20 grados, medio nublado, anublado, lluvias, sobre todo en horas de la tarde y noche, así como notable descenso de las temperaturas, principalmente en el transcurso de mañana, porque para el día sábado, las temperaturas en la región montañosa veracruzana alcanzará máximas al mediodía, entre los 12 y los 14 grados, con el efecto de nieblas persistentes, así como lloviznas. Para el puerto de Veracruz y Boca del Río, hoy una máxima en 24 grados, medio nublado, anublado, lluvias generalmente nocturnas, y en todo el norte, en 50 a 55 kilómetros por hora, con rachas violentas, en 80 a 90 kilómetros por hora. Para mañana, descenso notable de temperatura en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, ya que la máxima solo llegará a los 19 y 20 grados, persistiendo los vientos fuertes del norte, en la cuenca del Papaloapan, Sierra Blanca, Cozamaloapan, Jotatitlán, Tres Valles. Para hoy, la máxima en 26 y 27 grados, medio nublado, anublado, lluvias, principalmente en la tarde y noche. Para el día de mañana, descenso notable de temperaturas con máximas para el sábado, en 19 y 20 grados, persistiendo los vientos del norte, en la región de los Tuxtlas, un viernes con temperaturas en 22 y 23 grados, en Catemaco, Santiago y San Andrés Tuxtla, nublado, lluvias, ambiente de fresco a frío, nieblas durante la noche. Para el sábado, la máxima solo en los 17 grados, persistiendo los nublados, las nieblas y las lloviznas, y en el sur de Veracruz, Coatzacoalco, Minatitlán, Las Choapas, Acayucan, temperatura para hoy en 25 y 26 grados, mayormente nublado, condición para lluvias, viento del norte en 50 a 55 kilómetros por hora, con rachas violentas en 90 kilómetros por hora. En general, la condición atmosférica se inestabiliza en el territorio veracruzano, será hasta el domingo al mediodía, cuando comience a darse una gradual recuperación en los valores termométricos, y para el lunes, el martes y el miércoles, ya en la próxima semana, una tregua meteorológica con menos dubosidad, ascenso de temperaturas, pero estar atentos para el jueves y viernes de la próxima semana, ante la presencia de otro frente frío en el Golfo de México, y de lo cual les mantendré oportunamente informados. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna, en este viernes 28 de enero de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia. ¡Gracias!